Dile que baila tú me conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ella no tiene duda pa' tu traición, que tuviste mis motivos, que entre razón, que quizás te habrá el oído como ya él no, o que mi alma es el fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque tu señora no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche.